La maestra Ángeles Martínez, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, y el maestro Mario Manuel Ayala, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a dar lectura rápidamente a sus síntesis curriculares para dar inicio a su comunicación. Bienvenidos, los maestros van a presentar el e-book de Métodos de Investigación Social, Estrategias Didácticas Implementadas por la Universidad de Madrid. La maestra María de los Ángeles Martínez Suárez, se desarrolla en estrategias pedagógicas para la utilización de tecnología y herramientas virtuales para apoyo al docente en las aulas y en la elaboración de materiales educativos, crónicos y virtuales. Bienvenida. Y el maestro Mario Manuel Ayala Gómez, se desarrollan estrategias pedagógicas para la utilización de tecnología y herramientas virtuales para el apoyo del docente en las aulas. También en el análisis curricular del plan de estudios de la carrera de psicología y particularmente en el área de psicología. Y, pues, bueno, les dejo con su público. Ok, muchas gracias. Déjenme ver cómo compartir. En el menú que está en la parte inferior de la pantalla, hay un menú y dice, hay un iconito que dice Share Screen, en la parte inferior de la pantalla. Y ahí le permite elegir el, perfecto, ya estamos ahí. Sí, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ya la puedo ver. Bueno, pues, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como bien comentó la compañera, nosotros les venimos a presentar nuestra investigación que tiene que ver con la elaboración de e-books para, como una estrategia de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de psicología social en investigación social. Se titula e-book de métodos de investigación social, estrategias didácticas implementadas para su elaboración y ambos somos profesores de la FESA Aragosa. No le puedo cambiar a esto. Bueno. Pues, al hablar de la sociedad del conocimiento, nos referimos a un fenómeno que implica una serie de transformaciones sociales producidas en la sociedad moderna. Entre ellas se reconoce el cambio en el modo de producción social debido a la creciente importancia que se le da a la información y el conocimiento para los procesos socioeconómicos. Es así como estos dos elementos se convierten en los factores productivos más importantes en los últimos tiempos. A partir de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos económicos, se resaltan nuevas formas de producir conocimiento, el cual es considerado uno de los principales causantes del crecimiento, concediendo relevancia crucial a la producción de productos intensivos en conocimiento. A partir de ello, resalta la creciente importancia de los procesos educativos y formativos, así como el aprendizaje a lo largo de la vida, convirtiéndose el aprendizaje en un compromiso de todos. Es así como el concepto de sociedad del conocimiento hace referencia, por lo tanto, a cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las TIC en el ámbito de planificación de la educación y formación, en el ámbito de la organización, esto es, la gestión del conocimiento y del trabajo. En este contexto, las TIC juegan un papel preponderante, transformando prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, el económico, el político, el social, el cultural y el educativo, el cual se ha habido forzado en rediseñar estos nuevos, o más bien a implementar nuevos sistemas educativos, implementando pues estas tecnologías de la información y la comunicación. Pero en concreto, lo que se busca cambiar, lo que se busca transformar, pues viene siendo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias a las TIC podemos disfrutar de redes de comunicación globales y bancos de datos dinámicos que se comparten con tal facilidad y rapidez que puede ser compartido casi desde cualquier lugar. Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado con el manejo de las TIC, porque, bueno, como ya sabemos, pues de alguna manera ante esta facilidad, ante esta gran o amplia gama de información que nosotros podemos obtener, pues en ocasiones no sabemos qué información puede ser fidedigna y cuál no. En ese sentido, pues este manejo de la información tiene que ser más cuidadoso, tenemos que volvernos críticos ante la información que nosotros obtenemos y que también nosotros compartimos. Y en este sentido, la calidad en la educación pues juega un papel muy importante, porque no solo es, en el caso del profesor, no solo es enseñar por enseñar o lograr un aprendizaje sesgado. La calidad en la educación tiene muchas implicaciones y exigencias. Para ser confiable, es esencial implementar un cambio en los roles de sus actores para lograrlo. ¿Qué actores están presentes dentro del ámbito educativo? Pues digamos que los más importantes vienen siendo el profesor y el alumno. ¿Quién debería ser preponderante? Pues la participación del alumno. Ya que necesita en este nuevo contexto, bueno, ya ni tan nuevo, ¿verdad? Ya tenemos varios años en esta situación. Pero el alumno necesita tomar un rol más activo. Necesita planificar, aplicar, transformar datos en conocimientos, desarrollar ellos mismos también enseñanzas de aprendizaje y pues de alguna manera también compartir todo esto que se ha ido aprendiendo. Por parte del profesor, bueno, necesitamos también cambiar nuestros roles en el aula. Y en este sentido, pues volvernos un poco más, digamos, facilitadores o mediadores del aprendizaje y no tanto solamente en la reproducción del conocimiento que nosotros tenemos que ser o tendríamos que ser, digamos, que los especialistas. Pero aunque nosotros digamos que seríamos los dos principales actores en este contexto, pues no debemos dejar de lado los contenidos. Que estos contenidos que nosotros compartimos, que nosotros tratamos de enseñar a los alumnos o que ellos aprendan, pues que sean adecuadas a las necesidades de la formación que se desea obtener. También estos cambios deben de ser congruentes considerando, pues esto que ya había mencionado, la inmensa cantidad y abundancia de fuentes, la exigencia de los aprendizajes significativos y la discriminación entre información fidedigna, entre otros. En cuanto a la educación superior, se observan ciertos avances. Sin embargo, no son suficientes. Las comunidades de aprendizaje en las que todos aprenden y todos enseñan, pues plantean nuevos modelos educativos e integran tecnologías en el aula. Aspectos que desafortunadamente se ven resagrados ante las desigualdades económicas, políticas, culturales, contextuales. Las escuelas, pues ante este contexto de desigualdad, trabajan en el desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos de acuerdo al enfoque de sus modelos curriculares. Sin embargo, en esta nueva sociedad ligada al aprendizaje, la educación, la innovación, el conocimiento y las competencias laborales, se hace más necesario que nunca transformaciones educativas que respondan a las necesidades de la sociedad. En cuanto a las problemáticas, bueno, son variadas las que se viven actualmente en el sistema educativo. En el caso de México, por mencionar solamente algunas, son variadas, digamos que las que más nos centramos nosotros, pues vienen siendo la deserción escolar, la reprobación, la baja eficiencia terminal, el bajo rendimiento académico, entre otros. A esto se suman una deficiente calidad académica y la excesiva concentración de matrícula en carreras con puestos laborales saturados. Y los procesos de vinculación entre las universidades y el mercado laboral, digamos que no están en una situación óptima como nosotros quisiéramos tener, ¿no? Ya que esta vinculación, pues no se ha dado como se debería de dar, al menos en el nivel superior, para poder generar, pues, estos trabajos que demandan estos chicos que están saliendo de una formación profesional. En todo esto, dentro de estas problemáticas, lo que a nosotros nos preocupa bastante, pues, es el fenómeno de la reprobación, el cual, bueno, se reconoce como uno de los fenómenos más complejos y frecuentes al que se enfrentan, pues, las instituciones educativas, no solamente a nivel superior, sino en todos los niveles educativos. Se ha buscado, y aunque se ha buscado por varios medios, por erradicarla o disminuirla, pues, sabemos, quienes estamos en esto de la educación, que, pues, es algo sencillo, ¿no? De hecho, tiene muchas aristas, tiene muchos factores que están ahí presentes, desde los individuales, desde los familiares, los económicos, los psicológicos, los sociales. Entonces, hay varios elementos que están presentes que, desafortunadamente, no nos permiten hacer la frente de una manera sencilla, ¿no? Algunos estudios, pues, han demostrado que se puede hacer una disminución de los niveles de reprobación y que se pueden aumentar el desempeño, la comprensión, los aprendizajes, desarrollar competencias adecuadas al contexto, pues, mediante el uso de herramientas y estrategias tecnológicas. Ante este panorama, bueno, pues, las tecnologías de la información, pues, son una buena opción. También las universidades, bueno, de alguna manera, también se ven obligadas a implementar, pues, estos cambios en nuestros procesos o en nuestros tipos de enseñanza para buscar priorizar la capacidad de aprender a aprender para que cuando los alumnos regresen sean capaces de aplicar lo aprendido y continuar aprendiendo. Bueno, alguna de las herramientas, ya nosotros, ya tenemos varios años dando esta materia, que es la que a nosotros nos interesa bastante por el alto índice de reprobación en la facultad, es investigación en psicología social. Ya tenemos varios años dando esta unidad de aprendizaje a ambos profesores y siempre tenemos, digamos, esta preocupación de cómo podemos hacerle frente, qué podemos aplicar, qué podemos hacer para disminuir estos niveles tanto de reprobación como también para aumentar la comprensión, para aumentar este aprendizaje significativo de, pues, de esta materia que, pues, no es tan fácil, ¿no? Y, pues, una de las cosas que nosotros nos encontramos que podemos aplicar y que también, de alguna manera, los alumnos pueden llegar a aplicar de manera eficiente y que pueden funcionar, pues, son las estrategias didácticas, las cuales Flores y otros autores definen como procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente. Los mismos autores, con el afán de tener mayor claridad respecto a ellas, formularon una clasificación, la cual explico a continuación y que está a un ladito el cuadro. Ellos desarrollaron cinco dimensiones para poder clasificarlas. Partiendo de sus características principales, se pueden observar las estrategias que permiten generar la elaboración de la información a través de actividades como el ensayo o la lluvia de ideas, en los cuales es posible no solo recuperar información, sino dar un sentido a su uso. En las estrategias clasificadas como representación de la información, encontramos los mapas conceptuales, los organizadores gráficos, mapas mentales, redes semánticas, tiras cómicas, cuadros sinópticos, entre otros muchos. En el desarrollo de la comunicación y trabajo grupal, pues, podemos encontrar el juego de roles, júntate, piensa y comparte, rompecabezas, paneles de discusiones, en los cuales ellos pueden experimentar nuevas formas de comunicación. Para comprender la información, es importante que ellos puedan hacer el barrido de textos, búsqueda de información específica, elaboración de ilustraciones, inferencias, sillas filosóficas, en las cuales ellos pueden llegar a procesar y reflexionar sobre algún tema en particular. Y, por último, en el desarrollo de la habilidad social, perdón, oral y o comunicativa, se pueden desarrollar a través de blog, debates, entrevistas, oratorias, entre otras más. Bueno, también entre las, buscando qué tipo de estrategias podrían a nosotros, aparte de las que ya se mencionaron en el cuadro, qué otro tipo de estrategia nosotros podríamos utilizar para poder implementar estas estrategias, que los chicos puedan implementarlas, no solamente nosotros como profesores, pues también nos encontramos con el e-book. El e-book, pues es una tecnología emergente que de alguna manera impacta el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la información que se transmite hace que el estudiante experimente la tecnología en la aprehensión de conocimientos, aumentando las funciones intelectuales al diversificar y crear materiales innovadores, así como cambiar el concepto de aprender y enseñar. En este sentido, las TIC permiten involucrarse en diferentes estrategias de enseñanza, organizar y reformular su uso, muestran de una manera didáctica los contenidos y permiten el proceso de la información de una manera, pues, más activa. Entre las ventajas podemos mencionar, bueno, que esto es una publicación soportada por un archivo informático barato, es accesible, es portable, en cualquier, casi casi en cualquier lugar lo podemos estar, pues, revisando, cuenta con la opción de complementar la información con enlaces multimedia. Ya se habló de la sociedad del conocimiento, en donde los nativos digitales sobresalen en este sentido, el e-book está en congruencia con las condiciones y posibilidades formativas de los jóvenes de hoy, ya que fomentan nuevos tipos de lectura, de alfabetización, nuevas formas de expresión, acercamiento e interacción con dispositivos electrónicos. Entre las recomendaciones respecto a su elaboración, pues, es importante mencionar que debe promover la construcción de nuevos conocimientos, así como la investigación para presentar información confiable y fidedigna, despertar el interés, mantener la interacción con materiales, buscar el control y la delimitación de los aprendizajes individuales y por equipo. En este último cuadrito que aparece aquí en cuanto a las recomendaciones en su elaboración, también por esto nosotros nos guiamos por el e-book y no por un libro electrónico. Aquí la diferencia radica en esta complementación con enlaces multimedia, con audios, con videos, con links que nos puedan mandar a otros documentos. Es por esto que consideramos nosotros que el e-book puede ser más enriquecedor que un libro virtual, no vamos a derimitar a hacer menos, digamos, que su uso, pero de alguna manera el e-book por eso consideramos que puede ser más, pues, más propositivo, ¿no? En este sentido. Y bueno, nosotros venimos de la Facultad de Estudios Superior de Zargoza, ya se los había comentado, en el cual, bueno, nosotros tenemos tres campus, dos de ellos se encuentran en la delegación Iztapalapa, el otro se encuentra en el estado de Tlaxcala. Contamos con nueve carreras, impartiendo en las áreas de las ciencias de la salud, del comportamiento, químico-biológicas y de las ingenierías. Y este estudio está centrado específicamente en la unidad de aprendizaje e investigación en psicología social, la cual en el ciclo 2014-2017 se encontró entre las asignaturas con mayor porcentaje de reprobación. ¿Cuál es la temática que radica en esta unidad de aprendizaje? Pues, tiene que ver con la formación del alumno en métodos de investigación social, cosa que, bueno, la carrera durante los nueve semestres tenemos esta unidad de aprendizaje de metodología de la investigación y semestre con semestre tenemos o encontramos altos índices de reprobación, nos encontramos con muchas deficiencias a la hora que los chicos entran o ingresan a un nuevo semestre. Y, bueno, pues, ante esta situación, la institución preocupada, nosotros como profesores, como preocupados, preocupados ante esta situación, bueno, se propone un programa de estrategias para disminuir en las asignaturas de estos índices de reprobación, en el cual, bueno, pues, nosotros hicimos las propuestas, varias propuestas, ¿no? Esta es una de ellas. Para esto, bueno... ¿Nos quedan cinco minutos, maestra? Ok, gracias. Me voy rápido. En el método, el objetivo general, pues, más que nada era conocer las estrategias didácticas que implementan los alumnos al elaborar un e-book de métodos de investigación social. La pregunta de investigación fue, ¿qué estrategias didácticas implementarían estos alumnos en su elaboración? El enfoque de investigación fue cualitativo, ya que buscamos esta subjetividad, explicar, conocer, cuáles son las vivencias de estos chicos respecto a lo que están elaborando. El diseño de investigación fue la investigación acción participativa, el cual es un proceso en el cual los mismos chicos, los que están aquí dentro de este grupo, pues, tratan de colectar, analizar información y buscan, pues, encontrar una solución a la problemática. En este caso podría ser el alto índice de reprobación. La decisión muestral fue por conveniencia, tomamos a los alumnos que teníamos en este grupo. Este grupo fue de 14 alumnos de quinto semestre, el grupo fue el 553D, que cursarán esta unidad de aprendizaje. Y la técnica de recolección de datos fue la observación participativa. En cuanto a los resultados, bueno, pues, aquí les presentamos una, de manera muy sintetizada, un cuadro con las estrategias que los jóvenes implementaron en la elaboración del e-book sobre métodos de investigación social. En el cuadro que les presenté al inicio, presento una clasificación desarrollada por Flores y otros autores. Como recortarán, reconocían cinco dimensiones. Con base en otras clasificaciones, nosotros realizamos la propia, en lo cual nosotros registramos en la hoja observacional. Y la información recabada nos arrojó ocho dimensiones y 19 estrategias didácticas que los jóvenes implementaron en su elaboración. Como se puede observar, en cuanto a la elaboración de la información, la estrategia más utilizada fue la lluvia de ideas para representar la información que obtuvieron a partir de la búsqueda especializada de información. Se organizaron para compartirla por medio de mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos y líneas del tiempo. La mayoría de las veces los desarrollaron en el pintarrón. En la minoría de las veces las traían en presentaciones de PowerPoint. Cabe destacar que al presentar estas estrategias en el pintarrón, les proporcionaban como que un mejor manejo de los temas. En varias ocasiones también llevaron a cabo paneles de discusión. Claro, esta para poder compartir, discutir información, pues debían de hacerse búsquedas de información específicas. Llegaron a realizar algunos dibujos explicativos, al igual que inferencias. Todo esto parte de las dimensiones de desarrollo de la comunicación y el trabajo grupal y comprensión de la información. Para el desarrollo de la habilidad oral y comunicativa hicieron uso de grupos de WhatsApp, Facebook, realizaron debates, entrevistas entre ellos y otros compañeros para conocer qué temáticas se les complicaban y por qué. En el uso interactivo del lenguaje, los símbolos y los textos elaboraron resúmenes para el uso interactivo del conocimiento y la información, investigación de tópicos y problemas específicos. Muchos de ellos que pudieran aplicarse a actividades propias del área de la psicología social. Y en cuanto al uso interactivo de la tecnología, pues utilizaron el método de proyectos. El método de proyectos, perdón, estuvo presente, puesto que cada capítulo del libro era un proyecto para desarrollar. Usaron correos electrónicos, presentaciones multimedia, nubes, drive, entre muchas otras más. Y bueno, para concluir, pues con la elaboración del e-book se permite, nosotros observamos que permiten generar procesos de construcción grupal e individual, reflejando diversas actividades y acciones en su construcción y en su práctica informativa. Implementaron estrategias didácticas que modificaron los roles tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, está en un inicio los profesores ejercíamos un papel preponderante en lo que empezaban ellos a tomar confianza para poder participar. Y también en lo que empezaban a comprender las temáticas. Y bueno, pues en un segundo tiempo, pues los muchachos eran más activos en este rol. Y pues bueno, también a partir de todo esto se modificaron sus conocimientos sobre métodos de investigación social. Y para finalizar, quedamos con estas reflexiones. En donde consideramos que es necesario que los docentes busquen nuevas formas de enseñanza que respondan al contexto actual y las necesidades de los profesionales en formación. También los alumnos demandan profesores creativos, innovadores y comprometidos con didácticas más constructivas que tradicionales. Y permitir la posibilidad del alumnado perpetúa la deficiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, aquí les presentamos la portada del primer libro, en donde se hizo toda esta elaboración del libro. Y hasta aquí también. Muchísimas gracias. Muy interesante la ponencia, la comunicación, perdón. Bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Pero aquí tenemos ya un comentario y una pregunta. El comentario es de Estela Pérez. Nos dice que las estrategias didácticas ayudan a hacer realidad el programa curricular. Y Zaira, a través de Telegram, nos pregunta, ¿qué conocimientos tenían los alumnos acerca de las estrategias didácticas que podían utilizar? Ok. Ok. Digamos que de manera teórica no tenían idea de que si realizaban una lluvia de ideas, estaban generando procesos de información y de comunicación o de reflexión. De alguna manera, las estrategias que ellos llegaron a implementar era porque estaban reproduciendo lo que habían aprendido, a lo mejor con otros profesores, o que se les ocurrían en ese momento. No sé, ¿qué podemos hacer para poder nosotros comunicar algún tema que se nos parecía complicado? Pues ellos investigaban primero esta información y después era, pues en un inicio lo que más presentaban eran mapas mentales, ¿no? En el pizarrón, en el pizarrón, o presentaban sus PowerPoint. Conforme ellos fueron investigando, conforme también de alguna manera como profesores también les fuimos presentando otras opciones, pues entonces ya fueron diversificando estas estrategias. Ok. Muchas gracias. David Cruz, de Telegram también. ¿Qué aplicación usaron para hacer el tema? ¿Se publicaron en alguna página? Perdón, hay un elemento más. Que le faltó a la maestra. Las características que tiene el elemento plan curricular está implicando que tenemos alumnos de tercer semestre, de quinto semestre, de séptimo semestre en el mismo grupo. Esto hace que las experiencias y los conocimientos en cuanto a estrategias sean muy diversos. Suponemos que, podemos suponer que un alumno de séptimo semestre tenga más conocimientos en cuanto a qué estrategias poder seguir que un alumno de tercer semestre, ¿no? Esto también es lo que contribuyó a decidir en este momento utilizar estrategias. Era todo lo que quería decir. Gracias. Bueno, vuelvo a leer la pregunta de David Cruz. ¿Qué aplicación usaron para hacer el e-book y si lo publicaron en alguna página? Aún no se publica el libro, se utilizó Calibre. O sea, en primera instancia se hizo en Word. Posteriormente se hizo la transformación al e-book en Calibre. Es un software libre que podemos encontrar en internet. Y hasta el momento no se ha publicado. Tiene muchas deficiencias todavía. Fue un e-book que se realizó durante un semestre. El siguiente semestre lo que se, bueno, primero fue la información, digamos, teórica. Si tiene algunos ejercicios prácticos. Pero, digamos, que el siguiente semestre lo que se buscó hacer ya fueron estos materiales didácticos multimedia, en donde ya hay videos, en donde ya hay audios, en donde ya hay actividades en PowerPoint. Y, bueno, estos todavía hay que integrarlos. Pero digamos que ya eso es una segunda fase. Esto todavía no lo tenemos documentado. Pero se tiene que hacer también otra revisión en cuanto a la redacción y la información que hay. Sin embargo, este libro también, bueno, al menos yo ya tengo alrededor de 5 años implementando el extraordinario de esta unidad de aprendizaje. Y ahorita lo que estoy haciendo, para que no se quede así como que guardado en la computadora, es utilizarlo como guía de estudio para los muchachos que van a presentar el extraordinario. En esta otra parte, que también, digamos, sería otra parte, es evaluar, digamos, que esta eficacia en cuanto a la utilización ya del libro por los chicos que van a presentar su extraordinario. Hasta el momento, solamente una generación ha presentado el extraordinario con este libro como guía. Y, bueno, sí ha aumentado, digamos, el número de alumnos que pasan el examen. Los comentarios, porque, pues, obviamente, les ponemos ahí una rúbrica a los chicos, algún cuestionario para que nos digan qué piensan respecto al libro, pues, hasta el momento han sido positivos. Pero sí todavía hay ciertas cosas que hay que mejorar. Por eso no ha habido todavía como tal una publicación de. No, pero es un uso bastante interesante, ¿no?, utilizarlo como guía. No se me hubiera ocurrido. Bien, Elizabeth García pregunta, por lo que escuché empleando el e-book, insertando estrategias didácticas, eso me parece excelente. En el contenido del e-book, ¿cómo gestionaron o resolvieron los derechos de autor? Si es que citaron textos. Bueno, en el libro no hay, o sea, bueno, siguiendo los cánones en cuanto a investigación académica, cuando utilizamos, damos referencia de todos los libros. No estamos metiendo ningún texto dentro del libro. Lo que se hace es como si fuera un trabajo, parte de un trabajo escolar, en donde se retoman las ideas, se les enseña a los alumnos cuál es la diferencia entre una cita textual, una cita trasfrasial, ¿verdad? O retomar las ideas y darles el reconocimiento. En otras de las actividades que hemos tenido, que no se relacionan directamente con el libro, hemos dado cursos para ver cuestiones informáticas en donde enseñamos las cuestiones de la ética. Ponemos todas las referencias en el libro de las que tú sí utilizaron, pero no ponemos ningún texto que pueda romper los derechos de autor. Ok, muchas gracias. Zaira, Telegram. ¿Considera que los estudiantes tengan nociones sobre las estrategias? ¿Sus implementaciones tendrían un sentido más crítico con relación a la selección de las estrategias y el cumplimiento de un objetivo? Definitivamente. Muchas veces hasta nosotros mismos, ¿no? Implementamos estrategias de enseñanza y no sabemos realmente cuál puede ser el alcance que estas pueden tener. Cuando nosotros estudiamos sobre ellas, cuando las conocemos, cuando vemos cuál es el alcance y qué podemos nosotros explotar a partir de ellas, aparte de que para nosotros nos da otra conciencia respecto a eso, pues también ya tenemos como que el objetivo más claro de para qué aplicarlo y qué podemos obtener a partir de esas estrategias, ¿no? Y bueno, por el lado de nosotros o quien las implementa serían las estrategias de enseñanza, ¿no? Los chicos estarían implementando en el rol, digamos, un poco más pasivo, estas estrategias de aprendizaje, en donde a partir de estas estrategias de enseñanza, pues voy a tomar lo que para mí pueda ser a lo mejor más significativo o más fácil y pues a partir de eso, pues entonces ir generando otras estrategias, yo de este otro lado, pues para aprender de una mejor manera. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, se nos fue el tiempo. Nos quedaron por ahí dos preguntitas que si nos pudieran apoyar comentando en el canal de El Chat, en Telegram o a través de Facebook y Twitter con el hashtag El Chat 2020, estaría buenísimo. Les agradecemos muchísimo su tiempo, que nos hayan compartido sus experiencias y pues bueno, esperamos que no sea la última vez que compartamos con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Igualmente. Gracias.